Espíritu González En ese maldito bar Y a tu mujer la dejan sola Lo que algún día sentirás Espíritu González Vuelva a tu casa Espíritu González Y no te habrás de avergonzar Porque si mi pequeñito no me puedo avergonzar Ella me ha dicho que hay mujeras Y que un escape tiene el gas Que la nevera es un infierno Y que todo igual se da Que el Dios carbine es un cajito Y que no puede tolerar Que no vaya a ser fumado Mientras la gasta huele mal Espíritu González Vuelva a tu casa Espíritu González Y no te habrás de avergonzar Porque si mi pequeñito no me puedo avergonzar Ella me ha dicho que hay monedas Y que un escape tiene el gas Que la nevera es un infierno Y que todo igual se da Que el Dios carbine es un cajito Y que no puede tolerar Que tú vayas a ser fumado Mientras la gasta huele mal Mientras la gasta huele mal Mientras la gasta huele mal Fumendo en Dios Yo bailo el piso Llegame el piso Yo canto el piso Mi amor tan solo me divierto Bailando el piso El ha conquistado Todo mi corazón Vivo soñando Y lleno de los ojos Y siempre estaré Bailando el piso Yo bailo el piso Yeah, yeah, piso Yeah, yeah, piso El piso Yo bailo el piso Yo bailo el piso Con un ritmo alegre y estupendo Amigo del amor Como en sueños Yo bailo el piso Yeah, como en sueños Yo canto el piso Mi amor tan solo me divierto Bailando el piso Bailando el piso Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Vivo soñando Y lleno de los ojos Y siempre estaré Bailando el piso Bailando el piso Yo bailo el piso Yeah, yeah, piso Es mi gusto Sensacional Y siempre estaré Bailando el piso 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 Sin tesor Yeah, yeah, piso Dice que Quiero que bailemos Porque resulta así Desaccional Bailando lo verás Que bien sabrás Mover los pies Y luego tú dirás Felicidad Yeah, yeah, piso Dice que Es el nuevo ritmo Que todos bailan ya Siempre sin tesor Dice que Quiero que bailemos Porque resulta así Desaccional Bailando lo verás Que bien sabrás Mover los pies Y luego tú dirás Felicidad Música Bailando lo verás Que bien sabrás Mover los pies Y luego tú dirás Felicidad Felicidad Dice que Es el nuevo ritmo Que todos bailan ya Siempre sin tesor Dice que Quiero que bailemos Porque resulta así Desaccional Porque resulta así Desaccional POP POP La gente ya no baila más que ti La gente ya no baila más que ti El ritmo que ahora acaba de llegar La gente ya no baila más que ti El ritmo que te hace feliz El ritmo que te hace feliz Me quito todo el barrio cuando sin ti La fiebre de mi ritmo sin jugar Si quieres que alguien vibre junto a ti Haz que consiga el ritmo bailar Tuis, tuis, tuis Aprenda a bailar el tuis, tuis, tuis Si esperas que se fije en ti Que quieres convivir Bailando a bailar Bailando caderas A todo el pie Te cierran bien las manos al compás Mirando fijamente a quien esté Prende a tus ojos al bailar Que te hace todo tu cejín El ritmo Es un campeón de muchachos que van Dar la ilusión de bailar porque sí Por eso te aconsejo así Tuis, tuis, tuis Aprenda a bailar el tris, tris, tris Si esperas que se fije en ti Que quieres convivir Tuis, tuis, tuis Aprenda a bailar el tris, tris, tris Tuis, tuis Si esperas que se fije en ti Que quieres convivir Bailando a bailar el tris, tris, tris Bailando a bailar el tris, tris, tris Que cierran bien las manos al compás Mirando fijamente a quien esté Prende a tus ojos al bailar Ven a bailar este ritmo Que para siempre recordarán